¡Muy buenas a todos! Aquí Litifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar del episodio número 3 de Tomb Raider Modo Hardcore. Dificultad difícil, una sola vida, como ya sabéis. Bueno, espero que estéis bien, espero que estéis teniendo una buena semana. Vamos a continuar o vamos a tener un buen fin de semana, porque creo que ya es viernes cuando se está publicando este vídeo. Así que espero que tengáis, que hayáis tenido una buena semana y espero que tengáis también un buen fin de semana. Nosotros vamos a continuar justo aquí donde lo dejamos. Aquí tengo todavía en pause. Después de haber sido secuestrada y de haber matado a nuestro primer hombre. Nuestro primer hombre. Lara ya no es virgen. Ya se lo ha hecho un hombre. Le ha quitado la vida. Le ha quitado el pellejo. Vamos a continuar. No tenemos ni balas ni flechas. Con lo cual, veremos a ver si morimos aquí o no morimos. Porque aquí hay bastantes tíos ahora. Esperemos poder sobrevivir. Espero, quiero y deseo. No quiero morir en este episodio. No tenemos ni balas de pistola ni flechas. Así que, a ver cómo nos buscamos la vida. Mira, ahí están los tíos. No tengo munición. No tienes munición, Lara. Creo que aquí podemos encontrar munición. ¡Quieto! ¡Disparos! ¡Oh, oh, oh! Disparos, disparos. Este episodio va a ser chungo. ¿Hay un cargador? Vamos allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Ha muerto? No ha muerto, no ha muerto el cabrón. ¡Ahora sí! ¿Ninguno más? Este sí tiene. Munición. ¿Este no tiene nada? Ah, porque es este. Ah, munición. ¿Tenemos flechas? No, tenemos balas. ¡34 balas! ¡Oh, oh, oh! Cuidado, Lara. No te quemes, por Dios. Prefiero las flechas, porque son sigilosas. Antes que las balas. ¡Corre, corre, corre! ¡Que me quemo! Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo mucho en esta serie. Coge balas. Vamos a coger el arco. Mejor que la... Tengo nueve flechas. Cuidado, cuidado. Baja silenciosa. Mata silenciosamente a enemigos con el arco. Ay, si no, mira para acá. ¡Estáte quieto! ¡Ajá! Disparo en la cabeza. Lo saqueamos. Lo saqueamos. Nos da restos y balas. ¡Uah! Corre, sube. Vale, tiro cargado. Ya lo sabía. Hay que... Por aquí, ¿no? Cuidado que aquí hay más gente, ¿eh? Siempre la misma mierda. ¿Qué es? ¿Otro buque de externa? No, parecía uno de esos barcos de investigación. Entonces tendrá cosas... Mira. ¡Tsch, tsch, 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 tsch! ¡Qué narices! ¿Ha muerto? ¡Ayudadme! ¡Ah! ¡Se está disparando! ¡¿Qué está pasando allá abajo?! ¡Uf! ¡Como la ha esquivado! ¡Manda! ¡Cabronazo! Ahora no es nada. Ahora no es nada. Lo malo viene después. Vamos, saqueamos, saqueamos. Aquí. Y subimos. ¡Vamos, Lara! Lara, ¿estás ahí? Sí. Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Rod, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Oye, ¿y más? ¿Veis las luces? Hay más tíos ahí, eh. No, tenemos munición llena. Cogemos restos para mejorar el arco cuando podamos. Aquí un campamento. Oh, yeah. Así son las pasajeras. Tarde o temprano. Viaje rápido disponible. Bueno, no quiero ir a... No quiero usar el viaje rápido. A ver qué puedo... Mejorar. Mejora de arco, de pistola y de violeta... De pistola y bastantes. Y de arco. Vamos a mejorar el arco. No tengo restos. Oh, mierda. Tienen que estarlo. Tienen que estarlo. Y punto de habilidad tampoco tengo, ¿no? Necesito más restos. Aquí hay restitos. Oh, ya puedo. Cállate, Matías. Vamos a mejorar el arco. A ver qué puedo mejorar. Eso no puedo, pero esto sí. Cuerda enrollada. La cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro. Vale. Ya tengo una cuerda mejor en el arco. Vale. Podemos distraer a los enemigos disparando hacia las paredes. Pues igual podemos mandar a los ganadores. No. Ha ido el padre, Matías. Ha dicho que nos bañamos. ¿Qué? ¿Y eso? No. ¡Mierda! ¿Ya? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí hay una superviviente! ¡¿Por qué hacéis esto?! ¡Joder! ¡No! Ya me han pillado, tío. ¡Pío! Esto viene a muerte, ¿eh? ¡Ah! Que se asome alguno ahí, hombre. ¡No mueren! Toda una criatura le metes... esos tiros... ¡Ven, ven, ven! ¡Venid aquí! ¿Alguno más que quiere venir al matadero? No, ninguno más. Y este que ha muerto antes. ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos a coger el arco de nuevo. Porque aquí seguro que hay más. ¡Está aquí en alguna parte! ¡Encontrarla! ¡Me están buscando! Pero de luego, Lara. Cuando no estás presa, se están buscando. Nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a coger la flecha esta, ya que estoy... Tampoco una, pero bueno, siempre es bueno tener. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, triángulo. Ahora hay que tener aquí... mucho cuidado. Porque ahí hay uno. Allí hay uno. Y ahí arriba hay más. Ahí se asoma ese, hombre. No se quiere asomar. Cuidado que me ve. No quiero que me vean. No quiero exponerme al combate abierto. Ahora, 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 ahora. Ahora se va para allá. ¡Joder! ¡Y yo! ¿De dónde coño ha salido ese? Mira el tonto este va a mirar. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Headshot! Cuando están quietecitos, son fáciles. Mira, 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 mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, ya empieza con los tarritos, Hillo. Odio los tarritos. ¡Ve, ya, aquí, la cosa cambia! ¡A la rodilla! ¡Oh, me han dado la rodilla con una flecha! ¡Muere, hombre! ¿Uno más? ¿Que quiera reunirse con sus camaradas? No, creo que no hay ninguno más. ¡Oh, oh, sí, 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 sí! ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado. El cabrón de los tarritos, Hillo. ¡Oh, esto que esto se está quemando todo! ¡Oh! ¡Este es el peor! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Que me quemo toda! ¿No hay más? Tiene que haber. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lara! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, muchas gracias! ¡Hemos sobrevivido! Por ahora! Por ahora vamos sobreviviendo. Llevamos 13 minutos. Continuamos un poquito más. ¿Algo más que coger por aquí? Algún campamento O algo interesante Mira, aquí esto se puede quemar Pero todavía no tengo para hacer fuego Y quemar eso ¡Oh! Ahí va el barril Y ahí hay más cosas Esto ya lo explore yo, no os preocupéis Aquí hay otro cofrecito de estos Vamos a cogerlo Este no tiene nada Eso no tiene nada que Que explorar Quiero abrir eso, pero necesito fuego Cuidado también con las caídas Que me pueden joder un montón Vamos, me pueden joder Que me muero Que si me caigo también cuenta como muerte No solo Que me maten los tíos Vamos a prender esto Cogemos más restos Y nos vamos ¡Oh! Modificación Una nueva modificación Bien, 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 bien Apagamos la antorcha Porque creo que por aquí Había enemigos Bueno, ahora hay que subir aquí No puedo hacerlo Este juego está muy guay A mí me gusta un montón Y seguro que Risse O Storm Rider Por lo que he leído En los análisis Y esas cosas Está También muy bien Todo lo bueno que tiene esto Que tiene este Lo mejora Así que ¡Oh! Que pase un año ya ¡Que pase un año! Ahí, ahí, ahí Gente Están disparando A los lobos ¡Ah, no! ¡El pro! El pobre Vio como tiene la pierna Y yo La musiquita esta Tiene copyright No es tan grave como parece Esperemos que no me salte ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos No saldremos de esta isla Sí, pero necesitas Necesitas vendas Morfina Antisépticos También estaban en la mochila ¡Mierda! Exacto Ven aquí Vamos No No, 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 no No, no, no ¡No! A ver, ¿para qué querrá Un lobo una mochila? ¡Eso es un idiota del norte! Bien, los lobos se han llevado mi mochila Eso no tiene sentido Que un lobo se lleve una mochila Si hay un bocadillo Si hay carne dentro Pero, pues bueno Pero Si hay medicina Y cosas de esas Y la radio ¿Para qué quiere un lobo una mochila? Gracias a Dios Está vivo No te preocupes, Roth No te preocupes, Roth Nosotros recuperaremos tu mochila Por ir a por una mochila Que la tienen los lobos Se la han llevado Míralo, míralo No puedo difararle de aquí Qué lástima Aquí creo que no hay enemigos Bueno, aparte de los lobos Creo que no hay Tíos aquí raros Que me puedan matar Necesito fuego Y voy a matar a una gallina Gallina, gallina Joder, gallina Gallina Cabrona No, la he matado Uy, los lobos Estos también dan cositas Y aquí no hay nada Ah, tenía una mejora Vamos a cogerla Vamos a hacerla Que diga Esto no puedo Infligir más daño Creo que voy a ahorrar Puedo hacer esto O esto Pero creo que voy a ahorrar Para coger la mejora del arco Sí Sí, 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 sí Y ya que vamos arriba Vamos a cogernos unos cuantos de restos Recuperamos la mochila Y... Mira el conejo Y dejamos el episodio por aquí A ver si... Yo creo que ya no moriré, ¿no? En este episodio, ¿verdad? No debería Cogemos estos restitos Ya tengo suficiente para la mejora Ahí, ahí, ahí Restitos buenos ¿Cómo subimos? Pues creo Que... Que... Porque por ahí se puede escalar Pero nuestro piolet No es lo suficientemente fuerte Con lo cual Creo que hay que subir por aquí Por aquí se puede subir Uapa Y ahora ¡Ay! Cógete por Dios Cogemos Cogemos flechitas Esto no lo podemos quitar Eso tampoco Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y ahora saltamos aquí Y subimos por aquí No Os lo juro Que me he visto muerto Os lo juro Digo, ya morí ¿Por qué no has saltado, Lara? Tranquila, hija Que solo es un rayo El balancing Coge, coge el fuego Que siempre el fuego Ahuyentará a los lobos Digo yo Que ahuyentará a los lobos Ja, ja, ja Eso es Lobo Ahí está, ahí está la mochila Ay, el lobo Eso es la sombra por detrás La tengo Oh, un punto de habilidad Bien, 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 bien Ahora tengo que llevársela a los Verás tú el lobo Verás tú el lobo Oh, no, 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 no Muere, 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 muere Ah, y encima te saqueo Tiene restos Un lobo tiene restos, eh Bueno, no se supone que Que había una manada Solo ha salido uno, eh Venga, vamos a llevarle Su mochilita La mochilita a Rauf Un pájaro, un pájaro Muere Ah, ah, ah Experiencia Experiencia buena Vámonos por aquí Que es más rápido Uh Mierda, tío Aquí no hay fuego Ah, no hay fuego Bueno, no pasa nada Ya lo cogeré yo Por aquí Uf Joder Los ha enganchado Donde yo quería Rauf Te traigo tu mochilita Es una caja de botiquines Vale Vale Vamos a venderte Rauf No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveh. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. La musiquita. Escucha. Lara. Tenemos que enviar un SOS. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Oh, este es el Piolet. En condiciones. Pues espero aprender rápido. No. Solo... Ten cuidado, Lara. Ten cuidado. Que solo tenemos una vida, hija. Ahora agradezco el entrenamiento de Ross. Las caminadas. Las caminadas. Las escaladas. Es como si no hubiese estado preparado para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que estas... Recompensas adicionales aquí. Restos de una sección de munición de cadáveres de animales. Creo que voy a coger este... O este... No, este. Ahí está. Coleccionista de huesos. Y ahora... El equipo. Vamos a mejorar el arco. Para que haga más daño. Palas reforzadas. Y ya está. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. La verdad que ha sido bastante interesante. Hemos luchado contra unos enemigos. Hemos sobrevivido. Por ahora no es muy difícil. Todavía no hay enemigos que tengan armadura. Ni enemigos que tengan ametralladora. Ni fusiles. Ni escopetas. Ni que lances granadas. Hasta ahora los enemigos son básicos. Pero vamos a ver cuánto dura nuestra felicidad. Y cuánto dura la serie. Por ahora ya hemos superado tres episodios. Ya casi la mitad de lo que duró Skyrim. Casi la mitad de lo que duró Skyrim. Casi igual. Casi igual. Yo creo que sí. Así que nada. Espero que tengáis un buen día. Espero que esté todo bien. Que os vaya todo bien. Puedes dejar un comentario. La verdad os lo agradecería. Un like también os lo agradecería. Un montón. Y nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Subtítulos. Caballos. ¡Suscríbete al canal!